Este es el ejemplar juvenil hembra de cóndor andino que fue hallado en el municipio de Carcasí, provincia García Rovira, en jurisdicción de la CAS. Esta especie habita en el Parque Natural del Cocuy, Huaycán y Chita. El ave insigne de Colombia fue trasladada hasta el municipio de Huaycán, en Boyacá, con el apoyo de Parques Nacionales Nororientales, en donde gracias a Corpo Boyacá será mantenida en encierro, donde hicieron cuarentena los cóndores liberados por esa entidad en febrero pasado. Con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá estamos aunando esfuerzos, ellos tienen un centro donde se le puede prestar toda la atención inmediata de recuperación hasta que reúna las condiciones de tal manera que lo podamos devolver a su hábitat natural. La directora de la CAS anunció que se adelantan gestiones que permiten proteger a esta especie en vía de extinción. Hace la oportunidad también para manifestarle a los santandereanos que a través de esta especie que hemos logrado adquirir y que tenemos en nuestro poder, vamos a iniciar el proceso de investigación con el cóndor. Sabemos que tenemos áreas donde ellos habitan, donde se pueden desarrollar de manera satisfactoria. Gracias por ver el video.